Hola amigos de K5DOT, hoy hay una jornada de vacunación de la Secretaría de Ambiente de Bogotá. Los invito a vacunar sus perros. Hoy vacunan contra la rabia. Vamos, apoyemos la campaña. Ya, quedó bien como los niños, tocarle un dulce después de la vacuna. Bueno, aquí vamos a pasar a cambio para la vacuna contra la rabia y que quede bien inmunizado. Con eso contribuimos a la campaña de vacunación contra la rabia. Con la auxiliar de veterinaria Alejandra de la Secretaría Distrital de Bogotá. Aleja, ¿por qué es importante la vacunación contra la rabia? ¿Por qué es muy importante la enfermedad de la rabia? Es un virus zoonótico que afecta a los animales y a los humanos. Entonces es importante inmunizarlos para protegerlos, tanto como comunidad como animal. Y con eso generamos el estado de la salud. Gracias Aleja por tus respuestas. Escuchen amigos, los invitamos a que siempre asistan a la jornada de vacunación contra la rabia.